Corley Estopa, ¿viste la historia de esas dos inglesas? Fueron a ver las olimpiadas de Pekín Les gustó la competencia de Remo Entrenaron cuatro años y ganaron la medalla de oro en las siguientes olimpiadas ¿Sí? Si comenzamos a entrenar en algo ahora, dentro de cuatro años podremos ganar una medalla en las olimpiadas ¿De verdad lo crees? ¡Claro que sí! ¿No oíste la historia que acabo de contarte? Ah, pero... pero no somos buenos en ningún deporte Ahí sí le pusiste cascabel al gato, querido Estopa Solo debemos elegir un deporte muy extraño que nadie más practique en el país ¿Por qué? Porque si somos los únicos, automáticamente seremos los mejores del país Está bien, ¿y cuál sería el deporte? ¿Qué te parece el ping pong? Ah, me parece bien, no tendría que correr Y hoy se enfrentarán al gran campeón mundial La llama... Esos dos niños Oye, creo que no podremos... Ya sé ¿Cuál? ¿Cuál deporte esta vez? Corling Corling ¿Qué es eso? Es un deporte Ah, no lo conozco Justamente por eso es perfecto Casi nadie en el mundo debe practicarlo Así que será muy fácil ganar la medalla de oro ¿Y cuáles son las reglas? Un competidor lanza el disco y el otro para el hielo hasta que el disco llegue hasta el centro del blanco Los que se acerquen más al centro ganan Ah, debe ser muy divertido Vamos, Estopa, no seas tan exigente ¿Quieres o no ser un campeón olímpico? ¿Eso es lo que quiero? Claro que sí Ven, vamos a practicar Ah, creí que íbamos a jugar Corling Bueno, mientras no tenemos el equipo oficial, usaremos estos ¡Barre, Estopa! ¡Anda, barre! Estoy barriendo, estoy barriendo Déjame ver dónde se detuvo ¡Vamos, Estopa! ¡Eye of the Tiger! ¡Ay! ¿Te duele mucho la nariz? ¡Ojo de tigre en inglés! ¡Es lo que debemos tener para ganar las olimpiadas! ¡Pero tu nariz! ¡No será una tonta caída la que me vencerá! De acuerdo, vamos a ganar ¡Vamos a ganar! ¡Es algo normal, Estopa! ¡Los boxeadores pierden sus dientes! ¿No te acuerdas de Rocky? ¡Ey, Adrian! Lo he visto en el boxeo, pero en el Corling ¡Pero qué genial! Serás el primero en una cosa El primero que pierde un diente en el Corling Sí, no deja de ser un título ¡Ya basta de quejas y sigamos entrenando! Presiento que estamos a punto de ganar la medalla Ah, yo presiento que estamos a punto de recibir un gran regaño ¡No digas tonterías, Estopa! ¡Los padres tienen que estimular a sus hijos a practicar deporte! ¡Ah! ¿Qué es esto? Ah, tu hijo luchando por cumplir su sueño olímpico Esto es una pesadilla Eso es lo que es Dejen de hacerlo ahora mismo Nah, por eso a nadie en el país le va bien en el Corling Les falta pollo ¿Por qué no lo intentamos con otro deporte? Buena idea, como en el pentatlón Prefiero los panqueques, pero probemos con ese ¡Qué! ¡Mejor una carrera! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal!